Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Es que al querer decir mi nombre ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? Y quién puede ser si es que no soy yo, quién habrá podido darle más amor. Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Creo que ya no es amor como solía ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hayas querido coartar mi libertad y la falta de renovación en nuestro amor, acabaron por apagar nuestro hogar. Adiós. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadena, porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega un día que se vuelve en cadena, porque el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso. Que difícil es cuando las cosas no van bien, Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, El respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Porque no me dejas, porque no me dejas que me vaya por un tiempo, Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres, tú me olvidas. ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprendes! ¡Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez! ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Oh, me olvidas Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Ya lo pasado ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado No me interesa, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado Tengo en la vida por quien vivir No me interesa, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado Pido un aplauso para el amor El amor que a mí ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo viviré Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Mil gracias por tanto y por tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Uf, constantemente Quero un aplauso para mí Kyuze No lo he olvidado, bueno lo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Mucho Dios Soy Ya lo pime Bueno, ¿quién es? ¡Féjeres! ¿Otra vez enfermo? Y justamente hoy. Hoy es la premier de Débora. A ver si José va en tu lugar. José, ven un segundo, por favor. ¡Gracias! José, ven un segundo, por favor. Voy de fracaso en fracaso, dicen que soy un payaso, que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que querría hasta el amor, que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Cuando ya no estemos juntos, y la gente te pregunte. Lo que le voy a hacer, sino lo que puede ser. Lo que yo he sido en tu vida. Diles que fui importante, que me has querido bastante, y no estás arrepentida. No les hables mal de mí, no te vale ser así. No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto, aunque sepas que es mentira. Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes, de lo lindo que sentimos. Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado, pero que es eso lo mal. No todo fue sufrimiento. Tuvimos buenos momentos, cuando el amor era todo. Después llegó la tormenta, fueron aguas turbulentas. Pero a pesar de eso todo, no les hables mal de mí, no te vale ser así. Que no soy un enemigo, Dios es testigo. Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuanto te amé. No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto, aunque sepas que es mentira. Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes, de lo lindo que sentimos. Que si estamos separados, que si estamos separados, es que el amor se ha acabado, pero que es eso lo mal. No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto, aunque sepas que es mentira. Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino, que son cosas de la vida. Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes, de lo lindo que sentimos. Háblales de mis virtudes, de lo lindo que sentimos. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma. Igual que un golpe de mar, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas así a tiempo. Amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverá. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcón apagado. Porque tú volcón apagado, porque tú volcón apagado, porque tú volcón apagado. Besabas como nadie se lo imagina. Besabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina para olvidar. la verdad. Hiciste que los días se hicieran lo demás. A veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mí, porque tú volaste de mí Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Y soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén Menos tu tígeres Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Nunca lo negué Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí Soy así Así nací Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Y es imposible Yo sé que no he nacido para ti Y para ti sin fe Tú quieres caminarme Te has confundido No si no puedes estar en la luna No sé No quiero Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Soy así Así nací 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 Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, amén I'm alive, I'm alive because He lives Amén, amén Let my soul join the one that never ends Because He lives Because He lives I'm alive I'm alive I'm alive I am am Gracias.